Yo estoy encargada del programa municipal de Huerta en Casa, que empezó en el 2011, en una situación, perdón, 2021, ya le di muchos más años de los que tiene en realidad, que empezó recién saliendo de pandemia, o sea, con idas y vueltas, pero bueno, ya hace varios años que venimos trabajando en las actividades de Huerta, no solo en entrega de semillas, sino que en capacitaciones de distintos tipos, charlas en escuelas o con escuelas, así que venimos trabajando con eso. Viene bien. Y hoy, en este contexto tan complejo, ¿cómo viene la cosa? Y bueno, viene más o menos difícil por algunas cuestiones, pero bueno, la gente se acerca porque necesita semillas, porque necesita saber cómo hacer una huerta, porque bueno, para poder solventar algunos gastos y algunas ansiedades. Yo creo que la huerta, además de proveerte de muchos alimentos, y no solo alimentos, sino que además de muy buena calidad, te quita un montón de ansiedad, que bueno, estamos en una situación que es bastante complicada para la gran mayoría. Y bueno, germinar las propias semillas, o sea, te da una sensación de logro que es hermosa. Yo tengo hace más de 20 años, hago huerta y trabajo con el tema, y la verdad es re lindo. Cuando la gente te viene y te dice, coseché mi primera lechuga, o mis primeros tomates, es hermoso. Además, deben tener un sabor especial. Y sí, porque vos cosechas las cosas en el momento exacto que las vas a comer, las lavas y las comes, entonces nutricionalmente están en el mejor momento. Las cosechas en el momento justo de madurez, si estamos hablando de un fruto como un tomate, o un morrón, o berenjenas, o zapallos, no las cosechas antes. En el mercado en general, el tomate se cosecha, apenas empieza a cambiar de color y tiene unos cuantos días de viaje, muchas veces, tiene un montón de tiempo en la verdulería, y la maduración en el cajón es distinta que la maduración en la planta. Entonces, ahí hay un cambio de sabor muy importante. Además, bueno, el tipo de semilla que da la planta que después da ese fruto. No es lo mismo las plantas comerciales para sacar tomates que se ven todos iguales para una verdulería, porque bueno, aparte son prácticos de guardar en un cajón, o sea, tienen una vida dentro del cajón mucho más prolongada, que las semillas criollas o semillas que ya están adaptadas a la zona, que son las que se usan a las huertas domiciliarias. Porque bueno, preferible que por ahí no sean todos los tomates iguales o no sean estéticamente perfectos, pero que tengan buen sabor, que sean plantas que si un día no las regase no les va a pasar nada, o sea, que no están necesitando fertilizante todo el tiempo. Entonces, bueno, eso cambia esas cuestiones. No sé, es distinto. Ojalá pudiera transmitir lo lindo que es. No, no, me imagino, me imagino. Nadia, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto faltará por recorrer en el camino de seguir fomentando las producciones pequeñas, hogareñas, o a escala un poquito más grande, pero con tinte agroecológico, con conciencia de lo que comemos y libre de cualquier tipo de tóxico? Bueno, es una pregunta que siempre depende del contexto sociopolítico en el que te encuentres también, porque en épocas de mayores crisis la cantidad de huertas domiciliarias aumentan. En general porque los alimentos son más caros o porque los ingresos son menores, entonces, bueno, es una posibilidad de tener alimentos frescos y de calidad en tu casa. Hay cosas que en 15, 20 días vos podés estar cosechando como una rúcula o un rabanito, mientras esperás cosas que tardan más tiempo. Y cuando la situación económica mejora, uno deja por ahí ese trabajo o porque tiene un trabajo que le demanda más horas y no puede dedicarse tanto, o porque a veces, bueno, es más fácil ir a comprar la verdulería. Entonces, hay gente que yo sostengo la huerta siempre, siempre que tengo espacio además, porque persona que alquila también no siempre tiene el espacio para poder dedicarle una superficie y decir, bueno, me puedo abastecer del grueso de las verduras todo el año, porque hay cosas que necesitan mucho más espacio. Entonces, bueno, es una continuidad que hay que sostenerla. O sea, es un esfuerzo, es como ir al gimnasio. O sea, muy lindo, empezás con toda la emoción del mundo y después a veces, y no, mejor me quedo, hace frío, me quedo en casa viéndolo de una película. Entonces, con la huerta es más o menos lo mismo. Hay que tener esa continuidad. Y cuando le agarrás el gusto, todas las veces empezás a poner una verdura distinta, empezás a ver, empezás con el coleccionismo de plantas, que las lechugas con las manchitas de este color o el tomate que es azul en vez de, empezás con esas cosas. Esa gente tiene huerta siempre en donde sea. Pero bueno, todo depende mucho de eso, del contexto en el que nos encontremos. Ojalá sea una tendencia para quedarse. Pero bueno, el espacio que le tenés que dedicar también a veces se complica por una cuestión en donde vivimos. La gente que vive en departamento, más que algunas macetas, no siempre puede tener. Hay otras opciones, como hacer los microvegetales, que son germinados. Pero bueno, todas esas cosas requieren tiempos y ciertos conocimientos que, bueno, desde el municipio vamos haciendo lo posible, pero a veces también tenemos nuestras limitantes. Bueno, justamente vos decías, además de ya la tradicional entrega de semillas, tema capacitaciones, vos lo nombrabas. Sí, bueno, ahora estamos empezando después de vacaciones de invierno. Este viernes vamos a tener una charla que es abierta, pero requiere inscripción porque, bueno, el espacio tiene cupos limitados, lamentablemente, donde vamos a hablar de la huerta agroecológica, como una cosa así general, y voy a dar las pautas de lo que va a ser el taller de huerta que vamos a hacer durante esta mitad del año. Que va a ser los viernes de 16 a 18 horas, ahí en los galpones de Belgrano, en Belgrano 1250, que también va con inscripción previa, pero primero queríamos contar la modalidad del taller, que es teórico práctica. Dura cuatro meses, o sea, no es un... es intenso. Yo le pongo una cantidad de amor e intensidad bastante grande, que por suerte tenemos buenas encuestas al final, buena devolución, pero tiene una continuidad, o sea, creo que abarco casi todos los temas, las dudas iniciales para empezar una huerta, se llevan toda la información y posiblemente cosas que ni siquiera se esperaban, pero... Y tenemos las prácticas en la huerta municipal. A modo introductorio, Nadia... Sí. ¿Qué tres, cuatro, cinco aspectos hay que tener en cuenta para encarar el proyecto de la huerta en casa? ¿Chiquitita? ¿Un poco más grande? A ver, siempre hay que empezar de pequeño, o sea, cuando uno se pone... Si vos vas a pintar tu casa, empezás con una habitación, no haces todo junto. Menos si estás viviendo ahí. Entonces, siempre hay que empezar en pequeño, porque empezás a entender los tiempos de las plantas. En la huerta es una... agronómicamente hablando, es una de las cosas más difíciles, porque trabajamos con un montón de familias botánicas, que uno... Yo también, cuando... No todas las plantas son iguales, o sea, tenés familias botánicas. Las lechugas no son iguales al maíz, por ejemplo, y cada una tiene sus particularidades. Entonces, empezar de a poquito y empezar con algo sencillo. O sea, la rúcula es súper sencilla, o el rabanito, pero no a todo el mundo le gusta. Y eso lo podés hacer en una maceta y empezás a entenderle los ritmos a las plantas, cuántas semillas tenés que poner. En la página del municipio están las guías prácticas que escribí. Y al principio, cuando todavía no sabíamos si salíamos de... Íbamos a salir de la fase 1 a la 4 y que volvíamos y todo eso, armé guías prácticas. Están en la página del municipio, en la sección de servicios al vecino, creo que se llama. Ahí están todas las guías prácticas de huerta, que bueno, intenté armar algo que fuera accesible y para al menos empezar. Pero siempre empezar con pocas cosas, sembrar algunas y después de última comprar plantines. Yo también compro plantines un montón de veces porque no llego con la cantidad de cosas o con el tiempo. Entonces, no... Y no esperar que sea la huerta perfecta que aparece en los Instagram y todo eso, porque las huertas perfectas no existen. No hay que tenerle miedo a los yuyos. La mayoría de los yuyos que tenemos son comestibles y cumplen funciones muy importantes en la huerta. O sea, esa idea que la huerta tiene que estar toda ordenadita y ser sin un yuyito. Eso es un montón de trabajo. La huerta tiene que ser un lugar lindo de disfrute, de ir a sentarse a tomar mate y ver cómo crecen las plantas y no de... Tengo que ir a cosechar, tengo que ir a desyullar, tengo que... No, vos hablabas de personas que con ansiedad, bueno, meten las manos en la tierra y hay mucho de eso. Hay mucho del vecino que casi que cortar el pasto es casi que terapéutico. Se desconecta un rato, ni que hablar si te pones a trabajar ahí con las plantas. Es que los ritmos naturales tienen precisamente otro ritmo. O sea, uno corta el pasto tranquilo o va a regar o vas a... O sea, tenés tiempo de seguir al bichito a ver qué hace. O sea, esos son tiempos que hay que tomar. Las huertas así crecen bien. Aceptar que algunas cosas se van a perder. O sea, no... De todo lo que siembres no vas a cosechar el 100% porque está bien que otros seres coman de ahí, como alguna hormiga, algún caracol. Hay que pensar que ellos también están sumados a esa comida que estás cultivando. ¿Qué tema las hormigas? No, son graves. Hacen cosas buenas. Yo cada vez que alguien me dice, no, porque las hormigas me... Bueno, buscá al menos tres cosas buenas que hagan, porque hay muchas cosas buenas que hacen. ¿Y se ven? ¿Qué cosa? Las cosas buenas. Y cuando las... ¿Podemos detectar, digamos? ¿O nos centramos solo en que nos comió la planta 24 veces y renació y se repuso y otra vez? En general, cuando uno habla de plaga, es porque hay un desequilibrio en el sistema. O sea, en este caso, la huerta sería. O en tu jardín, porque hay gente que tiene rosas y no te... Con las rosas y las frutillas es otro tema. Tienen un mencono, ¿no? Es personal. Es caramelitos. Pero las hormigas, con todo el nido que hacen por debajo, llevan aire y agua en profundidad de la tierra. Todo lo que se llevan para cultivar el hongo que ellas comen, porque no comen las plantas, las cortan y cultivan el hongo, están llevando material que después va a ser, ¿cómo se llama esto? Fertilidad para el suelo. En general, salvo, porque venimos de una sequía muy grande a un poco de agua que pobrecitas aprovecharon a cosechar todo lo que se les cruzó. Pero en épocas normales, lo primero que se llevan son los materiales que tienen, las hojas viejas, las hojas que ya se caen. O sea, si uno tira la yerba en un rincón, primero se llevan los tronquitos, no se llevan la parte de la hoja molida. Porque eso es lo que necesita el hongo para crecer, o sea, no necesitan las hojas frescas. Y vuelvo a hacer la salvedad, excepto los rosales y las frutillas, no le dan tregua, pobrecita. Pero muchas veces se llevan plantas que, por ahí, las hojas que ya están con algún hongo o algo así, se llevan las hojas primero viejas y enfermas. Entonces, están cumpliendo un servicio importante. Y hay maneras, yo siempre digo que las hormigas llegaron antes que los dinosaurios, o sea, es una batalla totalmente perdida. No vamos a ganar ahí. Hay que aprender a convivir. Si no se extinguieron, ya está. Y nos van a sobrevivir. Van a pelear entre las cucarachas y ellas a ver quién se quedan con el último resto. ¿Son anteriores las cucarachas o las hormigas? No, y los insectos son todos más o menos del mismo periodo. Pero con las hormigas hay que aprender a convivir, hay que darles comida también. Porque yo descubrí hace unos años atrás, hay que observar mucho también qué hacen, que las hormigas me atravesaban toda la huerta para llevarse el maíz partido de las gallinas. Entonces, cuando veía que me estaban atacando algo, les dejaba montoncitos de maíz partido, se llevaban eso que les gustaba más y me dejaban la huerta. Entonces, salir a querer combatir, a matar, era un montón de tiempo. En general se termina recurriendo a venenos que van a ir a nuestras plantas y en general no solo que por ahí nos comemos ese veneno, sino que afecta a otros bichos también que son benéficos o más benéficos o que tienen mejor prensa. Entonces, hay maneras de convivir con las hormigas y bueno, alguna planta se la van a comer. Eso ocurre a nivel mundial. Alguna planta está bien que queden, porque ellas llegaron primero también. El problema es cuando se comen todo, pero bueno, hay estas maneras de manejarlas. Con las frutillas, siempre hay que cultivarla en macetas, sobre todo doméstico, porque es más fácil que no se pudre el fruto. Yo le pongo el cibulet alrededor, porque la hormiga primero corta el cibulet. Entonces, cuando las veo que están todos los cibulets cortados, muevo la maceta de lugar. Y bueno, es... ¿Da resultados? En realidad las distraigo un rato, o sea, rebrota el cibulet y cuando me lo vuelven a bajar, vuelvo a correr la maceta de lugar. O sea, es un poco más de trabajo, pero después ya germina alguna otra cosa que les guste y las dejan en paz. Y otro, algo que también les encanta, son mucho las cáscaras de naranja. Yo cuando uso naranjas, después tiro todas las cáscaras ahí y se llevan eso y me dejan otras plantas tranquilas. Así que es otra manera de convivir con ellas. Bien, ahí tenemos algunos tips contra las hormigas. ¿En época de qué estamos? Estamos en época de empezar a planificar un montón de cosas. O sea, ahora estamos terminando la temporada de otoño-invierno, que todo lo que fue de otoño-invierno se sembró entre febrero y abril. Y ahora estamos empezando en una época que hay que planificar. Mucha gente ya empezó a hacer plantines de tomates. Yo siempre... Los que hay que adelantar en realidad son de morrón y berenjena, que tienen un ciclo más largo de crecimiento. O sea, tardan mucho más al principio en crecer. Pero todo al resguardo. O sea, básicamente es la época de ir a dormir con los almacidos de las berenjenas y de los morrones. Porque ahora vienen 20 y pico de grados de temperatura, pero después viene frío otra vez. Y eso a las plantas que no se bancan temperaturas bajas, las mata. Entonces es empezar a planificar. Empezar a hacer la lista de qué comemos, qué nos gusta. Porque a veces hay cosas que no te gustan y no tenés por qué sembrar algo que no te guste. Yo no puedo comer tomate, muchas veces siembro para sacar semilla y la sumo al programa o la llevo para los intercambios. Pero si un año el tomate se me murió, a mí no me afecta mucho. No lo siembro porque sí, siembro tomates raros porque quiero conseguir semilla. Si no te gusta la rúcula, no siembres rúcula. Eso sí es fácil. Hay que dedicarse a lo que a uno le gusta comer o que tiene ganas de ver crecer. Es tu huerta. Exactamente. ¿Vos le das el tinte que vos quieras? Claro. Y después, bueno, las proporciones a veces de la huerta, en las guías prácticas está más o menos, pero por ejemplo, por cada planta de tomate que ponés, tenés que poner unas 10 lechugas. Si digamos la idea es tomate y lechuga. Porque una planta de tomate te da un montón de tomates, pero una lechuga te da una sola. Después hay otras estrategias. Vos vas cosechando las hojitas de afuera, entonces podés poner menos plantas de lechuga, pero más o menos esa es la proporción. Y después para juntar las plantas, una manera fácil de asociar es pensar en la comida que querés comer. Entonces, esas plantas en general se llevan bien juntas. Una asociación que es muy típica, que es americana, o sea, de Centroamérica, es la milpa, que tiene maíz, zapallo y poroto. Y uno tiene un montón de comidas que come con esa combinación de vegetales. Entonces, bueno, está bueno que uno piensa en la comida, piensa en el tomate, piensa en la lechuga, en la albahaca. O sea, de esa manera va mezclando plantas y se evita este tema de las plagas. Cuando uno pone todas las plantas iguales y es fácil, ahí están. O sea, los bichos sienten esas, que están todas juntas. Pero cuando están todas mezcladitas ya es más difícil encontrarlas para los insectos. Entonces, bueno, es una buena manera mezclar todo. Yo ya hago mezcla de semillas directamente, salvo las plantas más grandes, que las necesito por ahí en algún lugar o que tienen plantines o semillas muy grandes que es fácil ubicarlas. Y el resto voy mezclando las semillas en la proporción que más o menos lo como y después siembro directamente y que se arregle. Y hoy en tu huerta, ¿qué encontramos? En la tuya puntual. Después del frío demencial que hizo, puerro, es yuyo en casa el puerro. Pero hay apio, hay perejil, hay hinojo, hay repollos, hay habas. Las arvejas se murieron. Había arvejas, se murieron. Sí, o sea, todo lo que tengo tolera el frío, pero bueno, con sus limitantes. De hecho, contábamos, uno yendo a una verdulería se encontraba con precios bastante por encima de los habituales, que ya no son tan amigables últimamente. Y el argumento era, no, las dos semanas de esas heladas atípicas en Luján, convengamos 4 o 5 grados bajo cero durante muchos días consecutivos, no es habitual, hizo mucho daño en la zona. Sí, porque eso es súper importante en las huertas domésticas, siempre sembrar por temporada. O sea, lo que está para otoño-invierno tolera temperaturas entre menos 5 y menos 10 grados. Pero una cosa es un día y otra cosa es 10 días de corrido. O sea, las plantas, es mucho frío. Nosotros no estábamos tampoco muy felices con esas temperaturas. ¿Qué es otoño-invierno, por ejemplo? ¿Qué ponemos en la huerta? En otoño-invierno tenés todos los repollos, o sea, lo que es la familia de repollos es los repollos, brócoli, coliflor, rúcula, rabanito, los nabos. Tenés un montón. ¿Qué es más difícil este año con este frío no germinar? Los repollitos de Bruselas también. Uy, qué rico. Son divinos. Todas las coles chinas, o sea, el akusai, el pakchói, el tatzói, toda esa familia, las mostazas, todo eso es de la misma familia. Miren la diversidad que hay para divertirse. Esa última no conocida, esas últimas. No, las chinas no. Hay un montón, rabanitos, rábanos. Después, por ejemplo, las zanahorias. Zanahorias hay para todo el año. Pero uno puede sembrar zanahorias todo el año, pero no siempre siembra la misma variedad. Por suerte, en el programa yo también me encargo de comprar las semillas, que después se fraccionan y se entregan. Y conseguí variedades que acá se dieron divinas. Pero hay una para otoño-invierno y una para primavera-verano. De la familia de las zanahorias tenés el perejil, tenés el apio, tenés el hinojo, tenés el eneldo, anís. Ahora no me sale ninguna otra, pero son las cuales. Pero hay variedad. Hay variedad. Hay un montón. Lechugas también. Se plantan las variedades de otoño-invierno. Las lechugas de verano son distintas. ¿Por ejemplo? Y, a ver, mira, con una, viste, es la lechuga criolla, que es típica, todo el mundo creo que la conoce. Bueno, la criolla es de verano. La gallega, que es en aspectos igual, es de invierno. Porque toleran distintas temperaturas. Una se banca bien el frío y la otra se banca bien el calor. Las lechugas mantecosas son del invierno, no son del verano, porque tienen mucha más cantidad de agua, entonces se te queman todas en verano. Hay estrategias. Uno las puede sembrar en el lugar más oscuro de la huerta, que siempre tenemos un rincón que no le da el sol casi nunca, abajo de otras plantas. O sea, pero bueno, ya requiere otros conocimientos. De la familia de las lechugas tenés la chicoria o radicheta, tenés las endivias, tenés los radiquios. Ahora no se me ocurre ninguna otra de otoño-invierno. Y para ir pensando ya... Cebolla, puerro, ajo. Que se nos viene ya... Y ahora empiezan las que... Todas las plantas que toleran el calor. Ahí se suman la familia del tomate, que es tomate, morrón, berenjena, ajíes. Las papas también son de la familia. Se suman todo lo que son zapallos, que bueno, no solo el zapallo anco, el zapallo de tronco, el zucchini, el pepino, melón. En esta zona sandía, solo la variedad que es chiquita, que se llama sugar baby. Tenés el maíz. En todo el maíz o choclo, se suman unas cuantas. Y todas las que sean de variedades de primavera-verano. O sea, eso deberían decirlos los sobres. Nosotras en el programa entregamos semillas que corresponden a la temporada, no entregamos nada fuera de temporada. Porque bueno, la idea además de todo esto es evitar frustraciones. Si entregamos un paquete anual de semillas, uno siembra el tomate. El tomate con que hagas 5 grados nada más de temperatura se te quema. Entonces, eso es frustrante. Sí. Es muy frustrante. Trabajar de gusto, sin duda. Y cuidar una planta, y darle a crecer, ir a regarla. Es tu bebé. ¿No tengo buena tierra? ¿O qué puedo ponerle como para fortalecerlas, por ejemplo? La mayor, esa es, que es ácida, que es alcalina. En general, todos los problemas de suelo se arreglan con agregado de materia orgánica. Que eso significa compost. Si tienen caballos, vacas, conejos, eso para el compost se hace muy rápido. Se puede hacer incluso hasta con lombrices. Y siempre hay que agregar. No conviene sacar los yuyos, excepto si están tapando las plantas que nos interesan. Y el yuyo se saque y se deja sobre la tierra, que se descomponga ahí mismo. Pasto cortado va todo ahí a donde está la huerta. Eso evita que se vaya el agua, que está en el suelo, evita que le dé el sol, el viento, la lluvia. Y ahí empiezan a vivir los organismos que descomponen todo eso. Empieza a haber lombrices, empieza a haber un montón de cosas, que esos ayudan a facilitarle los nutrientes a las plantas. Entonces, agregar materia orgánica es la solución casi mágica. Ir a saltar a los árboles, que todo el mundo mete todas las hojas, todo el pasto en bolsas. Yo ando juntando de eso siempre. En el mercado negro de... Ves a un vecino barriendo las hojas y ya te quedás en zona. Y sí, porque eso vos lo vas agregando a la tierra y se va descomponiendo solo. Entonces, no hay que hacer mucho trabajo. El único resguardo por ahí es que no esté tocando el tronco de la planta. O sea, dejarlo un espacio chiquito. Sí, rodearlo. Claro, porque si queda muy húmedo, viene una semana de lluvia y queda tocando el tronco, por ahí se puede generar alguna enfermedad. Pero después, nada más. Y si es en macetas, exactamente lo mismo. Mejora la calidad de la tierra en la maceta muchísimo. Bien. ¿Ustedes solían articular desde el programa Huerta en Casa Municipal con el ProHuerta? No. Nosotros entregábamos semillas municipales. Que el municipio... O sea, gestionábamos la compra a través del municipio. Y bueno, ProHuerta... O sea, trabajamos en paralelo. O sea, comunicándonos, pero cada uno con sus... Con su agenda, con su programa. Claro, porque digamos, los lineamientos de los distintos programas, por más que eran similares, porque hablaban de Huerta, también eran distintos, incluso por el alcance. Así que... Y bueno, ProHuerta ya no existe más. Se desfinanció y no va a haber más entregas de semillas de ProHuerta, lamentablemente. Ahora Provincia está impulsando uno de Huertas Urbanas, que va a venir a suplir en Buenos Aires lo que hacía ProHuerta, pero bueno, todavía no hay mucha información. O al menos yo no la leí. Esto que vemos acá, perdónale, es en la página del municipio. Sí. A ver si tocamos ahí en guías prácticas. Sí, no está muy amable, pero son todos PDFs. Ah, todos PDFs, mirá que copado. Sí, sí, son todos PDFs que están armados para poder leer desde el teléfono. O sea, tienen un formato vertical. Semillas, herramientas, planificación, suelo y bancal profundo. Compost, recolección de semillas, Huerta agroecológica, Huerta en macetas, recuperación de suelo, asociación y rotaciones. Asociaciones y rotaciones, sí. Problemas de germinación y guía de separación de residuos. Sí, esa se hizo hace muchos años con Ambiente. Bueno, muchos de esos son las cosas que trabajamos en el taller, con mucho detalle. Y hay más temas de los que trabajamos en el taller, pero bueno, una de las cosas que yo creo que no se lee lo de herramientas, que uno dice, bueno, herramientas, pero algo que yo le pongo mucho énfasis es en aprender a utilizar las herramientas de manera que no te destruya el cuerpo. O sea, a mí me encanta trabajar la tierra. Yo hacer huertas de cero me encanta desde siempre. Y todo el mundo, ay, pero la tierra. Bueno, si se usan las herramientas correctas, de la manera correcta, no es algo... Cansa, sí, porque bueno, estamos haciendo movimiento en el suelo, pero no te lastima, claro. Y siempre, como en cualquier actividad física, si duele es el cuerpo pidiendo parar. Entonces, la huerta no es algo que se pueda hacer en un día. Es todos los días un poquito. Es un proceso. Exactamente. Que tiene sus tiempos. Si hay algún vecino o vecina que se interesó en el tema, que le copó, que tenía ganas y quiere aprender, ¿dónde se inscriben para la charla? ¿Dónde se inscriben? Nosotras manejamos toda la información, o sea, la difusión vía WhatsApp. Es un WhatsApp institucional. ¿Te paso el número? Sí, sí, y lo pasamos en Zócalora. Es 02323 584573. Ahí nos pueden mandar mensaje. ¿Repetilo? 2323 584573. Ahora vamos a poner en Zócalo para que esté a mano. Y realmente me quedo con lo que decías, que en épocas de crisis es una buena opción por lo económico, pero también por lo terapéutico. Sí, y si tenés chicos, o sea, peque es... Plan familiar de una. Es hermosísimo, sí. Es magia. Yo tengo uno de un año y medio, casi dos. Pero vos le das una semilla, o sea, que parece como una piedrita, y cuando lo... es magia. Pero no hay margen de que después agarre la maceta y... Hay margen, pero en todo hay un aprendizaje. Entonces, ahí vos, bueno, vemos si lo podemos volver a poner en su lugar. O sea, podés probar con semillas grandes, como los porotos, que son... aparte son... A prueba de todo, básicamente, los porotos. A prueba de bebés también. Sí, sí. Y aparte, si son semillas agroecológicas, las puede masticar, no tiene problema. Y germinan, o sea, apenas germinan, tienen hojas grandes. Entonces es muy vistoso para un chico. Y en general, no tira. Salvo que sea un accidente, quieren ver cómo crece y quieren comer lo que eventualmente dé la planta. No hay riesgo de detonación, de que den vuelta la maceta. Sí, puede, pero... De vuelta, ahí pueden aprovechar y ver las raíces, cómo son. O sea, que sea un aprendizaje y un reto. ¿Lo recomendás para la familia? Siempre, sí. Es hermoso. Buen plan. Siempre. Para todas las edades, todo el tiempo hay que hacer guarda. No, a ver, guarda, no tiene edad. Es para todos. Sí, totalmente. ¿Y cómo tomás o cómo ves que recepciona toda esta info y toda la capacitación y conocimiento? ¿Cómo lo toma el vecino de Luján? ¿Qué balance vas haciendo de eso? Bueno, eso es algo muy importante. Porque en general, algo que desde el primer momento estuvo planteado es hacer como una retroalimentación constante. Entonces, después de cada taller, se le envía una encuesta a las personas que participaron. Y a final de año se hace una encuesta general que se le envía a todos los contactos que tenemos. O sea, entonces, que son anónimas ambas, no para que, bueno, la gente se puede expresar libremente. Entonces, de ahí siempre vamos levantando algunas sugerencias que nos parecen más valiosas o que nos parecen más factibles también. Porque a veces hay sugerencias que son maravillosas, pero tenemos la limitante de presupuesto, de tiempo, de espacio. Y, bueno, a partir de ahí, durante lo que es vacaciones de verano, que por ahí estamos con menos actividades, porque, bueno, suele ser así la época, planificamos incluyendo algunas de esas cosas. Intentando, bueno, mejorar todos los años. Y para acceder a cuando hacen entrega de semillas o intercambio, ¿eso es abierto y gratuito? Es, sí. Lo único que pedimos es la inscripción. Bien. O sea, no tiene más limitante que esas porque nosotros compramos las semillas a granel y después las fraccionamos. Entonces, es para hacer más eficiente el trabajo. O sea, si se anotan 500 personas, fraccionamos para 500 personas. Pero si se anotan 2.000, tenemos que considerar otros tiempos. Y, bueno, pero no es que van a quedar afuera, sino que tenemos que organizarnos mejor. Perfecto. Y eso no... Y hay un número, Nadia, que... Todo en el mismo WhatsApp. Pero hay un número que pueda rondar los 500 interesados, por ejemplo, para una... Y es lo que más o menos manejamos. A veces más, hemos llegado a tener casi 1.000 inscriptos en algunos años. Y a veces es menos. O sea, dependiendo del año. O sea, y después para sumar, porque, bueno, tampoco hacemos entregas ilimitadas. O sea, ponemos después días y bandas horarias donde lo pueden venir a buscar. La persona que se inscribió o alguien en su nombre. O sea, no es obligatorio. Sumamos intercambios de semillas, plantas y plantines. Porque, bueno, los que nos gusta coleccionar plantas de huerta, queremos intercambiar cosas raras. Entonces, también lo abrimos. Y ahí también... Todo hacemos la difusión vía WhatsApp. Y ahí abrimos como una especie de pizarrón virtual en donde la gente anota qué busca y qué tiene. Entonces, después se genera algún encuentro, una mateada o algo así, para hacer todo ese intercambio de semillas. Impegable. Ese es el WhatsApp. Ahí, justo. Tocamos. Ahí está. A ver, 58, 45, 73. Sí, ese es nuestro WhatsApp. Y ahí hacen toda la difusión, toda inscripción. Sí. El ida y vuelta con el vecino. Sí, sí, sí. O sea, en general contestamos dentro de las 24 o 48 horas, salvo por ahí en épocas de enero, que por ahí estamos más de vacaciones, o ahora las vacaciones de invierno que tuvimos menos gente. Entonces, bueno. Pero si no, en general contestamos no feriados, no fines de semana, pero dentro de nuestro horario laboral contestamos siempre lo antes posible. Impegable.